Yo tengo flow de skate y tú, a la verga un poco el rengue Pedazo de subnormal, esa boquita tú te la tienes que callar Y tú sabes de qué tienes la cara, chaval, de que si te pones en un hospital te firma Zidane Que te calles, no los veras, tú quieres flow bueno, no relleno hermanito, soy de la nueva ¿Y qué te esperas? Tú si lávate los dientes, pues los tienes del mismo color que la sudadera Tú sí que cállate, porque con eso yo así que te puedo joder Yo me tengo que lavar los dientes bien y tú con esos piños que parece el conejo Duracell ¿Sabes qué te pasa? Eres un retrasado, me los lavo con los tepavos que me han pagado ¿Dónde te quedas acabado? Es el final round, pa' tu casa y callado ¿Última? Pa' tu casa y callado, este niño knockdown, te lo juro que si lo hago, lo hago arrebatado Y es que loco, no sé ni qué te ha pasado, tienes tropezones en los dientes retrasado ¡Tiempo! Vale chavales, caiden, miñambres, dame en 3, 2, 1 ¡Eso es mi cargo!